En esta oportunidad hablaremos sobre la energía del dinero y cómo atraerlo de manera efectiva a tu vida. Lo primero que debes saber es que el dinero es energía, por eso jamás debes hablar del dinero de manera negativa, ya que mientras más negativas sean tus palabras sobre él, más se alejará de ti. Aquí podríamos hablar horas porque este es el problema que tienen la mayoría de personas en el mundo, pero trataré de ser lo más breve posible para explicarte cómo funciona la energía del dinero para que segue a tu vida. Cuando tú deseas algo, no alcanza solo con desearlo o mencionar decretos y afirmaciones. Existe una regla, que es la regla de oro. Supongamos que tú quieres atraer dinero hoy. Mi primera pregunta es, ¿crees realmente que puedes atraerlo? Seguramente tu respuesta es un no o un no sé, pero no te preocupes porque esto irá cambiando en ti a medida que comiences a ver resultados. Ahora te pediré que te tomes estos minutos para ti y prestes mucha atención a la información que voy a compartirte. Porque es muy valiosa y cuando termines de escuchar este video te aseguro que tus pensamientos sobre el dinero no serán los mismos. Y te irás de aquí con toda la información que necesitas para manifestar todo el dinero que deseas. Primero te daré una breve explicación de cómo trabaja tu mente para que entiendas que todo lo que deseas lo puedes manifestar. Préstame atención por favor. Existe la conciencia y la supraconciencia. Las dos forman un rol fundamental en tu vida. La conciencia es la que razona todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos y lo que pensamos. Es la parte de la mente donde están alojadas nuestras creencias, nuestras experiencias de vida y es quien imprime nuestra realidad. Por ejemplo, si tú durante tu vida has sufrido escasez de dinero, tu creencia es que eres pobre o que el dinero en abundancia es inalcanzable para ti. Crees que solo puedes obtener dinero de tu trabajo en el que te encuentras hoy. Hasta incluso crees que no puedes ganar más dinero que el que hoy recibes por tu trabajo. La conciencia es limitante en todo sentido en tu vida. Recién te hice una pregunta. Si crees que puedes manifestar el dinero que quieres, seguramente tu mente de manera automática te dio la respuesta. Y fue que no. ¿A qué se debe eso? A que entró en juego la conciencia. Y claro está que si durante toda tu vida has sufrido escasez de dinero, la información que tienes alojada allí es que el dinero es escaso en tu vida. Por eso te digo que la conciencia es limitante. Ella está diciéndote que no es posible tener más dinero que el que ganas por tu trabajo. Por más que menciones decretos o afirmaciones, no atraerás el dinero que deseas, ya que tu conciencia te limita de manera constante. Ahora te explicaré cómo trabaja la supraconciencia. Presta mucha atención por favor, porque esta información es súper importante para que manifiestes el dinero que deseas. En ella se alojan todas las posibilidades. La pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, el amor, el desamor, la abundancia, la escasez. Todo se encuentra allí, tanto lo negativo como lo positivo. La supraconciencia está conectada directamente con la conciencia. Es como una tienda y la conciencia es la que viene a comprar lo que deseas. Para que me entiendas un poquito mejor, la conciencia envía la información a la supraconciencia de lo que deseas escoger. De acuerdo a tus creencias, la supraconciencia la provee siempre de lo mismo. Si en tu conciencia está alojada la creencia de escasez de dinero, la supraconciencia le dará a tu conciencia más escasez de dinero. Y eso es lo que manifiestas en tu vida, porque somos lo que pensamos. Por eso es muy importante cambiar esas creencias que tienes alojadas en la conciencia, para que cuando vaya a la tienda de la supraconciencia, elija lo que deseamos. En este caso, abundancia de dinero. La conciencia es como el chip que tenemos en nuestra mente, donde vamos guardando toda la información que le enviamos a lo largo de nuestra vida. Con palabras, pensamientos y emociones. Ahora, si cambias tus palabras, por ejemplo, si dices, no tengo dinero, por un tengo dinero en abundancia, al principio, la conciencia te dirá, eso es mentira. Mira tu cartera. Porque ella se rige por lo que has vivido hasta ahora, y por la información que tiene, pero no debes prestarle atención. En esto, hazme caso, por favor. No prestes atención a tu presente, porque tu presente solo es tu pasado materializado. Tu presente, primero, fue creado en tu conciencia hace un tiempo, y hoy lo estás viendo y viviendo. Pues, de la misma manera, puedes crear la vida que deseas. Solo debes cambiar el chip. ¿Cómo lo haces? Enviando la información correcta a tu conciencia, para que ésta se naturalice con ella. Al principio, será contradictorio para ti, pero vuelvo a repetirte, por favor. No prestes atención a lo que ves con tus ojos, y continúa enviando la información a tu mente. Con la repetición y el hábito, tu conciencia aceptará esta nueva información como algo natural. Y cuando vayas a la tienda, a tu supraconciencia, vas a elegir la abundancia de dinero en vez de la escasez. La supraconciencia es un fiel servidor, y lo que la conciencia le pide, eso le da. Mira, te contaré lo que me sucedió cuando comencé a hacerlo, porque estoy segura que te va a servir para aplicarlo. Recuerdo, estaba pasando una situación muy desagradable en mi vida en cuanto a mi economía. Mi trabajo estaba muy mal. Realmente, tenía mi nevera vacía. Recuerdo, ni shampoo para el cabello tenía. Por momentos, la angustia de no saber con qué alimentaría a mi hija ese día, como pagaría la renta, me paralizaba. Pero yo me mantenía firme en afirmar que era abundante. Parecía loca, porque hablaba sola cada vez que mi conciencia me decía, tú no eres abundante, si no tienes ni alimentos hoy. Yo automáticamente le decía, tú te callas, porque mi situación hoy solo es mi pasado materializado. Y me decía a mí misma, tranquila, mantente en tu afirmación que eres abundante. Recuerdo que me hablaba y me respondía sola. Pues déjame decirte que a la semana tenía en mi poder más de 2.000 dólares. Lo que en mi país es muchísimo dinero. El trabajo me surgió como un milagro. Los clientes comenzaron a llegar de todas partes. Y aquí voy a aclararte algo que estoy segura que es así. Las casualidades no existen. Y la suerte tampoco. Toda esa abundancia me llegó porque la supe decretar y rompí la barrera de la conciencia. Tenía la convicción que esa abundancia me llegaría. Y esa es la fe de la que hablaba Jesús. Cuando tú sabes cómo cambiar una información en el chip de tu conciencia, ella elige en la tienda lo que tú deseas. Y el universo te abre todas las puertas para que tu deseo se manifieste. Esos son los que llamamos milagros. Y te aseguro que es maravilloso cuando eso sucede. Desde ese entonces jamás me vuelve a faltar el dinero. Porque día a día sigo manteniendo y afirmando que yo soy abundante. Y hoy me llega dinero de manera constante. Y como creé el hábito y ya lo tengo arraigado como una creencia, lo manifiesto de manera fácil y efectiva. Tú también puedes hacerlo. No debes preguntarte ni pensar cómo o de dónde llegará. Solo debes mantenerte firme en tu afirmación y creer en ella. Recuerda, tenemos la tienda de la supraconsciencia. Y allí todo es posible. Todo existe ya. Solo debes enviar la información correcta. Y eso lo vas a lograr cambiando la creencia que tienes en la conciencia. ¿Y cómo cambias la creencia? Decretando de manera constante que eres abundante. Que el dinero te llega de todas partes. Pero debes tener la fe que puedes lograrlo. En la descripción te dejaré el link de un video muy efectivo para decretar y afirmar abundancia. Úsalo todas las veces que puedas. No necesitas meditarlo. Solo con escucharlo las veces que sea necesario, tu conciencia comenzará a aceptar esta información. Recuerda que la conciencia se modifica por la repetición y el hábito. Yo te aseguro que cuando menos lo esperes, el universo abrirá puertas de abundancia para ti. Solo debes tener fe que es posible. Que tú puedes hacerlo. La tienda de todas las posibilidades. La supraconsciencia también está en ti. Tú también la tienes. Así que rompe la barrera de tus creencias. Y comienza a reprogramar tu mente a cada instante. Si tu conciencia te dice eso no es verdad, mándala a callar. Si al momento de afirmar ves con tus ojos tu escasez hoy, recuerda que eso va a cambiar. Lo que ves es solo tu pasado materializado. Si tú decretas de manera constante que eres pobre, eso te dará la vida. Porque esa información seguirá en tu conciencia. Si tú decretas de manera constante que eres abundante, déjame decirte que también eso te dará la vida. Cuida tus palabras. No hables de manera negativa con respecto al dinero. Aprende a escucharte. Si en algún momento mencionas no tengo dinero, automáticamente debes identificar ese pensamiento y cambiarlo por Tengo dinero de sobra. Recuerda que solo debes cambiar la información en tu chip. Es tan fácil y sencillo como eso. Aunque abras tu cartera hoy y no tengas dinero, debes estar tranquilo, sabiendo que el dinero va a llegar. La ansiedad o el querer imponer un tiempo frena todo el trabajo que estés haciendo. Así que solo confía, mantente calmo, calma y deja que el universo abra todos los caminos para ti. El apóstol San Pablo dice en la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Jesús decía todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiráis. Cuando se refiere a la oración es la palabra hablada, lo que tú pronuncias con tu boca. No pierdas más tiempo. Comienza a cambiar la información de tu chip. Rompe la barrera de la conciencia y abre tus brazos para recibir todo el dinero que de ahora en adelante quieres manifestar. Recuerda, en la supraconciencia existen todas las cosas que deseas. Ya están creadas y esperando por ti. Y como siempre te digo, no me lo creas. Compruébalo tú mismo. Recuerda, por favor, dejarme un like en el video. Con él me ayudas muchísimo a expandir esta información y le damos la posibilidad a más personas que puedan llegar a ella. Si te ha gustado el video, házmelo saber en los comentarios. Y por favor, no olvides compartirlo porque estoy segura que siempre habrá personas necesitándolo. Si eres nuevo o nueva y es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte para seguir aprendiendo. Como decía Jesús, conoced la verdad y la verdad os hará libres.